Dedicado de los varones del lugar hacia las damas del lugar Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Vamos a la fiesta Y todos giran para ver A esta hermosa dama Que caberá acá junto a mí Y me pregunta ¿Te sientes bien? Le digo sí Estoy maravilloso hoy Me siento Lo mejor es que aún no se da cuenta Cuánto la amo Tiempo del retorno Fijo malestar Le doy Las llaves del chivo Me ayuda a ir a la cama Entonces digo Mientras apago la luz Digo querida Estás maravillosa hoy Oh, my darling You look wonderful Tonight Oh, my darling Oh, my darling Oh, my darling Oh, my darling